Senador Eduardo Estrella, senador por Santiago y presidente del Senado, dice que el gobierno de Luis Abinader y el PRM está transformando Santiago. A lo que el dirigente del PLD, Jeffrey Infantes, le responde a Eduardo Estrella que hable con la verdad y dice Jeffrey Infantes, quien fue director regional de obras públicas en el gobierno del PLD, en el gobierno de Danilo, dice Jeffrey Infantes que aparte de la entrada de Santiago y el asfalto en el callejón de la Francia, porque eso es un callejón, ¿qué otra cosa ha hecho el gobierno? Bueno, dice Jeffrey Infantes, no yo, dice Jeffrey Infantes que el gobierno anunció, que obras públicas anunció la construcción de la autopista de Lámbar y se quedó en anuncio, la ampliación de la carretera de Gurabo y se quedó en anuncio, la ampliación carretera de Licei, no han hecho nada, saneamiento del arroyo y Gurabo, no han hecho nada, dice Jeffrey Infantes, el teleférico de Santiago, proceso lento, el monoriel no se ha hecho nada y la circunvalación navarrete tampoco se ha hecho, por lo que Jeffrey Infantes le está exigiendo al senador Eduardo Estrella hablar con la verdad y dejar de un lado su agenda mediática. Y es que el senador Eduardo Estrella es un pico de oro, habla bonito y habla mucho, pero el senador no tiene nada que mostrar en Santiago y que me perdonen, pero los santiagueros estamos aquí y vemos, ah sí, hay que reconocer que el presidente Luis Sabinader le ha dado mucho calor a Santiago y que viene constantemente a Santiago y que da mucho primer palazo, mucho primer picazo y muchos anuncios, pero cuando usted busca las realizaciones, ya prácticamente en dos años, en 18 meses de gestión, las realizaciones son pocas, ahora muchos anuncios, si el presidente cumple con los anuncios que ha hecho en estos cuatro años, si cumple con eso, Santiago podrá decir al final que el presidente Luis Sabinader transformó a Santiago, si cumple con todo esto. Ahora, en estos momentos, el senador Eduardo Estrella no puede decir que transformaron a Santiago, porque transformaron de dónde, a dónde fue que transformaron, qué es lo que han hecho, ah sí, promesas, anuncio, palazo, Picasso, eso sí, y si lo hace antes del 16 de agosto del 2024, entonces sí podemos decir que Santiago salió beneficioso, pero ahora no, ahora no me diga que transformó Santiago, Eduardo Estrella, que me imagino tú no tienes el interés, Eduardo Estrella, de aspirar jamás, a ningún puesto electivo en Santiago, no al senador, no, a ningún puesto electivo, porque Eduardo Estrella no gana en Santiago, ni como regidor, ni como regidor gana, y ahí está, dice que su hijo va a aspirar a diputado, pero de dónde que va a aspirar el muchacho ese, bajo qué, bajo la sombrilla de su padre, con la obra de su padre, pues si bajo esa sombrilla se jodió, tiene que distanciarse ese muchacho, si va a aspirar a diputado, tiene que distanciarse de su padre, y no creo que tenga el coraje, la gallardía de distanciarse de su padre, y sería poco traicionero si lo hace, porque en este momento, Eduardo Estrella, tiene que ser, y sin temor a equivocarme, no es que tenga nada personal contra Eduardo Estrella, pero Eduardo Estrella es la gran decepción de los santiagueros, el gran fracaso de los santiagueros, fue elegir a Eduardo Estrella como senador, salga por las calles, pregunte, es verdad que la gente votó por él, porque la gente se cansó del PLD, y ya la gente odiaba, el PLDista, no importa cómo se llamara, si era del PLD la gente votó en contra, y por eso Julio César Valentín, hoy no es el senador de Santiago, pero cuando usted compara, las acciones de Valentín como senador, y las acciones de Eduardo Estrella, le lleva la milla a Valentín, la milla le lleva, es más, Valentín aparte de sus acciones, de su trabajo como senador, salía por las calles de Santiago, se disfrazaba de lechón, bailaba, declamaba, hacía de todo, usted veía en la calle y te daba un abrazo, Eduardo Estrella no te saluda, porque cree que le van a pedir, Eduardo Estrella no hace vida en Santiago, no se deja ver en ningún restaurante, en ningún sitio público, no se disfraza, no hace nada, porque cree que le van a pedir, él cree que va a tener que sacar, de su billetera, eso es lo que él cree, pero bien, yo voy a ser breve, con este comentario, porque yo no quiero bailar en este tango, pero me veo obligado a tocarlo, y es con denuncias que han hecho comunicadores, periodistas, de esta planta televisora, de este canal, contra algunos funcionarios y allegados al gobierno, al gobierno del PRM, y los periodistas de este canal, han denunciado que, han sido amenazados, por funcionarios del gobierno, hasta ahí, es una denuncia de un periodista, de un comunicador, ahora, donde yo, me quiero enfocar es, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Santiago, y el Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Santiago, que, se le pida, o que el CDP, que su presidenta, Ana Berta Pérez, quien es mi amiga, pongo a oído, en el caso, pero no para ponerse del lado, de los periodistas, sino más bien, para cuestionar la denuncia, de esos periodistas, entonces, eso me dice a mí, que el CDP, está desviado, de su naturaleza, de lo que tiene que ser, que es lo que tiene que hacer, el CDP, el Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Santiago, lo que tiene que hacer es, investigar la denuncia, hecha por los periodistas, hecha por el periodista, David la Antigua, cuando investiga esa denuncia, de ese comunicador, entonces, va y escucha la campana, es más, no tiene que escuchar, la campana del funcionario, simplemente, se pone del lado, del periodista, del comunicador, luego, exige una investigación, y cuando se realiza, esa investigación, si mienten los periodistas, entonces, el Colegio Dominicano de Periodistas, dice, mira, los periodistas, estaban equivocados, ahora, sin hacerse, ningún tipo de investigación, usted cuestionar, al comunicador, y usted inclinarse, del lado, del funcionario, te deja muy mal parado, como gremio, como institución, luces mal, y todo eso es, por permitir, que la politiquería, se adueñara, de los gremios, de Santiago, de todos, los gremios, la politiquería, y no solo, gente del gobierno, también hay gente, de la oposición, en esos gremios, en todos, en todos, los gremios, de la comunicación, en Santiago, eso está, dañado, podrido, por la politiquería, y cuando ocurren, cosas como esta, entonces, la politiquería, se adueña, se adueña, de los que controlan, de los que, presiden, esos gremios, y no debería ser así, y no debería ser así, y no debería ser así,